Hola a todas, bienvenidas, espero que se encuentren muy 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 bien y pues para las que no me conocen mi nombre es Lupita y gracias por estar aquí acompañándome un día más en el video de hoy les quiero platicar de algunas cositas que no tenemos en cuenta cuando es el momento de nuestro periodo esos días del mes que no tenemos en cuenta y que por eso se nos inflama nuestra pancita, nuestro estómago yo la verdad antes de que tuviera mi bebé nunca se me inflamaba mi vientre, no me daba cuenta yo de que se me inflamaba a causa de que ya iba a venir mi periodo y ahora de que tengo mi bebé cada vez que me va a venir o durante esos días tengo una panzota como si tuviera dos tres meses de embarazo y no es nada sexy no es nada bonito tener una pancita inflamada y a veces quieres salir, quieres ponerte un vestido y nada más porque son esos días del mes no te ves ni te sientes nada bien entonces les voy a estar compartiendo cositas que yo hago para que se me baje la pancita y que me han funcionado muy muy bien voy a comenzar diciéndoles que si tienes un poquito de cólico o dolor, aplicar un poquito de calor ya sea que quieres planchar una toalla o una camisa, doblarlo y aplicarlo, dejarlo reposar ahí en tu pancita hasta que se enfríe y eso va a hacer que se te quiten un poquito los cólicos otra cosa que yo hacía era poner a calentar unas cuatro tortillas en el comal las ponía a calentar ya que estuvieran calientitas, las metía en una bolsita de plástico y después esa bolsa pues la amarraba y la envolvía con una toallita o una servilleta y eso lo aplicaba en mi pancita por un ratito hasta que se enfriara y si todavía me sentía mal pues volvía y calentaba otra vez las tortillas y me las volvía a poner o si las quieres meter al microondas igual mientras estén calientitas no tanto que te queme pero algo que tú soportes y que te ayude, que te alivie el dolor una cosa que he notado es de que entre más agua tome más se me limpia mi estómago no sé si eso sea cierto pero yo cada vez que tomo más agua siento que se me limpia mejor mi estómago me limpio ya saben de qué y eso es muy importante tomar mucha agua en esos días del mes tomar líquidos, muchos líquidos y entre ellos tomar mucho té de manzanilla o canela o algún té verde, té de los que quieras pero estar ingiriendo bebidas calientitas para que tu estómago se sienta un poquito mejor y te alivie el dolor y la inflamación reduzca la manzanilla tiene esas propiedades de que te ayudan a que se desinflame mejor tu matriz y obviamente pues tu pancita se va a reducir y vas a quedar más planita algo sí pero importantísimo es evitar, evitar tomar leche en esos días porque la leche hace de que se te inflame muchísimo la panza, de que tengas una panzota aparte si eres de las personas que no les gusta tomar leche porque les hace mal bueno pues aunque no te haga mal la leche en esos días te va a hacer que se te inflame la barriguita entonces trata de evitar de tomar leche para que no se te inflame algo que siempre siempre me decía mi mamá era de que no comiera ni limón ni naranja ni cosas así tan agrias por decir este mes tomo muchas bebidas o ingiero mucho limón mientras estoy en mi periodo, o sea me está bajando y estoy comiendo limón, naranja el mes que viene me van a venir más cólicos y más inflamada mi pancita se me va a poner entonces yo trato de evitar comer limón y cosas ácidas piña, limón, naranja, nada más, toronja, como cosas así bien ácidas otra cosa que me decía siempre siempre mi mamá era de que no comiera ni plátano ni huevo ni pescado en esos días del mes porque huele feo, de por sí eso huele mal y si quieres estas cositas como que no sé por alguna razón da un mal olor es lo que dice mucha gente y más como tu abuelita, tu pregúntale así como a gente ya mayor y es lo que te van a decir, antes las mujeres se cuidaban muchísimo en esos días del mes y al parecer ahora no nos importa tanto cuidarnos, comemos de todo hay que tener más cuidado con nosotras, cuidar nuestro cuerpo desde adentro para que se refleje obviamente una figura más bonita, nuestra piel más linda hay que tener en cuenta estas cositas muchachas para que no se nos inflame la barriguita o para que el mes que viene no nos den cólicos, no nos duela porque a nadie le gustan los cólicos, bueno a mí no me gustan y estas son las cositas que tomo en cuenta para que no me duela tanto tampoco tomo muchas pastillas porque dicen que es malo y yo creo que sí porque no sé si han escuchado que cuando tomas muchas pastillas se te empieza a manchar la cara te empiezan a salir manchas en el rostro, no sé si tenga que ver algo con el paño manchas que pensamos que luego que son por el sol vienen de nuestros riñones porque nuestros riñones no procesan bien, no están funcionando bien y eso hace que nuestra cara se nos empiece a manchar entonces como ven hay que tener mucho cuidado con todo lo que tomamos, con todo lo que comemos espero y hayan tomado algunos tips de este video que se los hago con mucho cariño y mucho amor porque a lo mejor no lo saben y a lo mejor saben unas cosas que yo no sé y me encantaría saberlas así que las pueden dejar en los comentarios para así leer yo también y enterarme y empezarme a cuidar mucho más estos días del mes porque son todo el tiempo y tenemos que cuidarnos para vernos y sentirnos bellas muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo video hasta luego